¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del McLaren Elba, pero en esta ocasión se trata de un McLaren llamado McLaren Elba Golf by MSO. Y como dice el título aquí, los colores más míticos para el speedster británico. Bueno, coincidiendo con el evento Goodwood Speed Week, tanto McLaren como Golf, que ahora también tienen acuerdo de patrocinio en su filial de Fórmula 1, celebraron su reciente vínculo con este acabado especial que ofrece su exclusiva subsidiaria MSO, es decir, McLaren Special Operations. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el evento Goodwood suele ser el lugar perfecto, incluso estrenar en sociedad y en plena pista una nueva máquina automotriz. Y aunque la enfermedad desconocida del coronavirus movió el famoso Festival Speed a este frío fin de semana de octubre, obviamente en Europa, reconvertido en el llamado Goodwood Super Week, parece que no van a faltar las novedades dentro y fuera de este histórico lugar en el sur británico. Bueno, y por supuesto, la compañía automotriz de walking McLaren tampoco faltó porque esta marca automovilística quiso celebrar su nueva unión desde el reciente verano europeo con la petrolera, con la marca de lubricante Skullf Oil, mostrada ya en la Fórmula 1 y en el reciente McLaren Senna GTRLM, que se presentó hace casi un mes en la reciente edición 2020 de las 24 horas de Le Mans, con una versión estética para su exclusivo, otra, con una versión estética para otra máquina exclusiva, el McLaren Elba, de lo más especial, vestida con los famosos colores azul claro y naranja de esta petrolera norteamericana. Bueno, en un evento que va a ser sin público dentro del Goodwood Speed Week, McLaren presentó en sociedad este nuevo modelo llamado McLaren Elba-Wulf-Teme, que refuerza su aspecto de automóvil de carreras con esencia de las clásicas decoraciones de los años 60, ahora con unos colores con mucha historia, en la historia del automovilismo mundial, incluso dentro de McLaren, cuyo vínculo por primera vez se remonta a la década de los años 1960, por ejemplo, en la ex-categoría Canaan, en la Fórmula 1, también en los monoplazas de Indy, entre los años 1968 y 1976, que también estuvo presente hace un par de décadas, en los McLaren F1 GTR, del conjunto cliente llamado GTC, que corrió Le Mans, con este famoso patrón decorativo. Bueno, estos colores llegan ahora como una nueva opción para los compradores de la compañía automovilística McLaren, que van a poder encargarlo directamente a su exclusiva filial MCO, la cual es el departamento para las personalizaciones más exclusivas de la marca automovilística con sede central domiciliada en Walking, luciendo no solamente los famosos colores azul-naranja en esta sofisticada carrocería Spister de la máquina Elba, sino también el logo de la compañía Golf, a raíz de esta nueva asociación entre estas dos firmas. Como sabemos, en total, McLaren solo va a fabricar 149 ejemplares de esta máquina, que forma parte de la exclusiva línea Ultimate Series, que forman las máquinas de McLaren más impresionantes de esta firma automotriz. Las primeras unidades ya comenzaron a entregarse este año 2020, mientras que la mencionada filial MCO sigue trabajando con los clientes para hacer realidad sus personalizaciones más únicas. Y con esto me despido. Adiós, camifuera. Chau.